violentos y decididos así quedó evidenciado el cómo actuaron estos dos gatilleros quienes llegaron según la policía hasta el barrio nuevo del tejar en el huarco de cartago para justiciar a dos personas a plena luz del día y sin importar el poner en riesgo a tres estudiantes quienes caminaban por el lugar su reacción lógica fue la de huir lo más rápido que le dieron sus piernas los sujetos no sólo dispararon en ráfaga en dos ocasiones sino que uno de ellos incluso se bajó de la motocicleta e ingresó a un local para asegurarse de la muerte de uno de los sujetos el segundo hombre fue trasladado hasta el hospital max peralta en condición delicada hoy hubo un despacho a eso desde las dos de la tarde donde se reportan dos personas heridas de arma de fuego por el medio del sistema 911 se despachan dos unidades de cruz roja una unidad de soporte avanzado y una unidad de soporte básico en la escena dos masculinos heridos por arma de fuego uno de ellos fallecido que se declara que queda fallecido en el lugar en la escena y el otro masculino 25 años con heridas en cabeza y en brazos izquierdos no sólo los estudiantes estuvieron en riesgo sino al menos tres vecinos quienes se encontraron de frente con los delincuentes si usted tiene información sobre este caso y de los gatilleros la puede facilitar al oijota de cartago o bien al número 808 mil 645 de manera confidencial